Fue elegida presidenta de la Asociación Cristiana Femenina Mundial en Australia. Viejo, el cantante, el cantautor, destacó la actitud valiente del presidente Kirchner en materia de derechos humanos. Omar del Plata, un hijo de Margarita Di Tulio, conocida como Pepita la Pistolera, fue detenido por asaltar un comercio en la avenida Juan B. Justo. El sindicato gastronómico ha organizado una peculiar carrera de mozo, perdón, esto pasó en resistencia en la provincia del Chaco. Esto, digamos, es un pequeño aporte que nosotros hacemos a tantas cosas tradicionales que tiene resistencia, y este año es el segundo año consecutivo que se hace esta carrera. ¿Qué significa o qué significado tiene para nuestro gremio? Es que la gente común vea la destreza del mozo para desplazarse con la bandeja durante un trayecto de 400 metros. ¿Cuántos mozos participan? Bueno, este año, entre mujeres y hombres, hay 50 participantes. Está dividido en tres categorías. La primera categoría es hasta 40 años, la segunda es mujeres sin límite de edad, y después la tercera categoría que es donde se puede apreciar con mayor precisión, digamos, la prestancia y el caminar del mozo, que es la categoría de más de 40 años. Una pelea pareja, pero en la mitad de la carrera saqué ventaja y aproveché. No le tuve que aflojar nomás, pero... ¿Es la primera vez que participás? Sí, la primera vez, sí. Decime, ¿qué es lo más difícil de este tipo de carrera? Y bueno, hay que mantener el equilibrio, pero en el oficio ya es normal. Y en la carrera lo más difícil es llevarle el paso más ligero, que cuesta un poco, porque no es tanto el ritmo, no es muy parejo el ritmo, digamos, hay que apurar más. No pensaba ganar, la verdad no pensaba, porque no tengo contacto con la bandeja hace más de un año. Después que lo tuvo a mi bebé, como ya lo dije, no agarré más la bandeja, no me sentía confiada. ¿Cuál fue la parte más difícil de esto? Y la esquina anterior, cuando vi que ella me acercó y sentí pánico que me ganaron. Bueno, Matías, lo vas a hablar de mi hijo, ganaste. ¿A quién lo dejas? Lo dejo a mi bebé, se llama Blanco Tomás, y a mi marido, y a mi suegra, que es un amor, y a mi mamá, que la extraño. Diez personas fueron detenidas en las últimas horas en inspecciones realizadas por la policía provincial.